En la Universidad Católica de Salta tenemos una trayectoria de más de 50 años formando profesionales. Marcamos presencia en todo el país ofreciendo más de 80 carreras presenciales y 15 carreras a distancia de pregrado, grado y posgrado. Nos encontramos en la provincia de Salta, al norte de la República Argentina, donde formamos parte de una cultura rica en tradiciones rodeados de maravillosos paisajes. Somos una zona privilegiada desde el punto de vista geopolítico y un punto estratégico de la economía regional por nuestra ubicación cercana a límites internacionales, lo que nos plantea un desafío constante en los vínculos hacia el MERCOSUR, América Latina y el mundo. Nuestro espíritu federal y de integración internacional se ve plasmado en más de 100 convenios con distintas organizaciones y universidades del mundo y en la presencia de UCASAL en toda Argentina a través de su sistema de educación a distancia, que cuenta con 15.000 alumnos en sedes ubicadas en todo el país. Nuestra sede central en Salta cuenta con un campus de 42 hectáreas, en donde cada año, más de 10.000 estudiantes aprovechan las instalaciones, construidas y equipadas con los más altos estándares internacionales. UCASAL posee 7 facultades, 6 escuelas universitarias y 12 institutos de investigación. Somos la primera universidad argentina que certifica la gestión de calidad en el circuito de exámenes finales de su sistema de educación a distancia. Estamos comprometidos con el presente y el futuro. En nuestra universidad promovemos la responsabilidad social y los valores cristianos a través de un extenso servicio de voluntariado, construyendo así un legado para las nuevas generaciones. UCASAL. Nada sin intentar.